El huracán Beryl es ahora la tormenta de categoría 5 más temprana registrada en el Atlántico y un huracán potencialmente catastrófico, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos describió a este fenómeno meteorológico como potencialmente catastrófico en el Caribe Oriental. De esta manera, Beryl rompió un récord del 2005, pues se convirtió en el huracán que alcanzó más rápido esta categoría. Fortalecerse hasta ese punto le tomó cuatro días desde que era depresión tropical, mientras que la marca anterior la tenía el huracán Emily con 15 días. El devastador huracán Beryl destruyó varias embarcaciones, infraestructura portuaria y carreteras embarbados, mientras que Jamaica ya se prepara para recibir el impacto del primer ciclón de la temporada en el Atlántico. La primera ministra de Barbados informó en un mensaje a la nación que Beryl hundió más de 20 barcos pesqueros, incluidas las históricas embarcaciones Jolly Roger y Dream Chaser, que naufragaron en el fondo del puerto. Asimismo, detalló que dos de las principales carreteras del país están intransitables y trabajan para restaurar la circulación en las mismas. La marataria precisó que todavía era demasiado pronto para saber la magnitud de los daños en la infraestructura de las viviendas. En tanto, se reporta al menos una persona fallecida, aunque podrían ser más, e inmensa destrucción en San Vicente y granadinas provocadas por Beryl, lamentó el primer ministro sanvicentino. Se informó que Unión Iceland ha sido devastada. Los informes que he recibido indican que el 90% de las casas han quedado dañadas o destruidas. Noticias TVT